Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti ¡Lorena! Y su estilo incomparable Desde Abancay para todo el Perú ¡Lorena Tejada! ¡Sí! Bailamos, bailamos Con su nuevo estilo Gozamos, gozamos Con este es su ritmo ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Goza! 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 ¡Estilo de Lorena! Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes, amor, yo no puedo vivir sin ti Para el engrido Para el engrido, ya caldasabal, sacada Y vamos de ver al dazabal, salud, salud Y que bailen, que bailen Y las palmas arriba, sí, sí Y las palmas arriba, hey, hey Que suene, que suene, que suene Seguimos gozando Seguimos bailando Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no puedo vivir sin ti ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Emilio Tejada! ¡Vamos Marina Ramos y los engreídos! ¡Joselin y Junior! ¡Una más, una más! ¡Rosmeri Anjo! ¡Y esposo Richard González! ¡Así se baila! ¡Con los Marius! ¡Y Lorena Tejada! ¡Esa sí! ¡Ahí! ¡Para la gente bonita de Huancabelica! ¡Y todo Ayacucho! ¡Bailando, bailando! ¡Así nomás! ¡Porque no podemos parar!